en comunicación con Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria. Diputado, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda. ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes y un gran gusto. Bien. Bueno, teníamos... Yo, en realidad, tenía ganas de charlar con usted. ¿Cómo está viendo, digo, desde toda su experiencia, desde toda su expertiz, la situación social hoy? Digo, ¿qué es lo que ve Daniel Arroyo? Yo veo, básicamente, que la situación social está empeorando, en esencia, porque el proceso de ajuste que lleva adelante el gobierno hace que muchísima gente no le alcance la plata, no llegue a fin de mes y la tenga complicada. Hay un empobrecimiento general de los argentinos. Y en ese esquema yo creo que hay tres problemas que son críticos. Uno es que están faltando comida en los comedores. Eso es un dato objetivo, no es un debate, es un dato. Hay un problema importante de falta de asistencia alimentaria en los comedores, en los barrios más pobres. El segundo tema que yo veo, y para mí va creciendo, es el endeudamiento de las familias, que como tanta gente no llega a fin de mes, se endeudan y empiezan pagando el mínimo con tarjeta y después va la financiera de la esquina, después va la vuelta, después va el que vende droga, tiene billete y da crédito, y después va a cualquier lado y termina tomando crédito al 500% de interés actual. Diputado, discúlpeme que lo interrumpa esto. Digo, ¿se endeudan para la canasta básica, digamos? Se endeudan para comer, se endeudan para comprar el guardapolvo de los hijos, o para comprar el guardapolvo, o para pagar el alquiler. De hecho, yo presenté un proyecto de ley que es el que debe hasta 200.000 pesos en la Argentina, jugando esto de comprar comida, guardapolvo o el alquiler, no puede devolver más el doble, poner un tope a la tasa de devolución. Porque si uno toma un crédito y devuelve cinco veces ese crédito, se vive para devolver el crédito, y en realidad ni siquiera se puede llamar usura en eso. Yo creo que hay un segundo problema serio del endeudamiento de la familia, como digo, presenté un proyecto de ley en esa línea, y tercer problema, en mi opinión, es como la nueva pobreza. Los sectores medios, que no son pobres, y que si entra el censista a la casa va a ver que tiene el piso de materia, tiene las condiciones básicas, es pobre, pero no le alcanza y se cae. Yo creo que esos son como los tres problemas más críticos, en un contexto donde sí creo que aún mucha gente que la pasa mal entiende que hay que darle tiempo al gobierno, otra gente no, pero una parte sí entiende que hay que darle tiempo al gobierno. Estamos hablando con el diputado Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria. Otra política que adoptó el gobierno es eliminar el plan Potenciar Trabajo. Se lo pregunto porque usted sabe mucho de este tema, y dividirlo en un nuevo plan, volver al trabajo para los menores de 50 años y otro de asistencia social para los mayores de 50 y las madres con más de 4 hijos. ¿Qué opina? ¿Esto soluciona el problema? ¿Sirve para algo? A mí me parece que conceptualmente está bien, en el sentido de acompañar, el primer programa que es volver al empleo, tiene que ver con capacitación laboral, con acompañamiento, con cursos de capacitación, y el segundo programa con atender a las familias muy vulnerables. A mí me parece que conceptualmente es correcto, creo básicamente que hay tres problemas. El primero es que el plan Potenciar Trabajo era el 50% del salario mínimo, pero el gobierno lo congeló, quedó en 78.000 pesos. Bien. Sí, 78.000 pesos era muy poquito en diciembre del año pasado, en junio de este año va a estar como muy licuado, entonces difícil que alguien le pueda pedir algo, se va licuando el programa, más allá de la orientación que se va a dar. El segundo es que los más pobres en concreto trabajan en cinco rubros, que son la construcción, la producción de alimento, el cuidado de personas, el reciclado y la actividad textil. Esos son los rubros que trabajan los sectores más pobres, y todos esos rubros están en caída, no están buscando trabajar la construcción, la UOC lo dice todo el tiempo. Está claro que la industria textil está en una crisis muy clara porque baja el consumo y la gente no compra ropa, y así nadie cuida a chicos en el barrio porque claramente la gente no tiene trabajo y no tiene cómo pagar. Entonces me parece que hay un problema ahí fuerte en ese sentido. Y tercero, está claro que el sector privado también se está achicando. Entonces, digo, más allá de que yo conceptualmente creo que es correcto, el hecho de licuar el monto del programa Potencia de Trabajo y el hecho de capacitar para sectores que están quitando trabajadores y no incorporando, hace que sea muy difícil que en la práctica cumplir su objetivo de que la gente pase al trabajo formal. Bien, otra medida con mucha insistencia del gobierno es contra la intermediación y el rol de las organizaciones sociales. ¿Cuál es su mirada, diputado? Sí, ahí hay que distinguir los planos. La gente cobra con una tarjeta propia del Banco Nación, tiene una cuenta bancaria. La persona cobra de manera directa, sea el plan Potencia de Trabajo o la tarjeta alimentar o cualquier tipo de mecanismo. Es decir, en ese sentido la persona directamente cobra. Sí, lo que hasta acá era el potencial trabajo, que ahora ha cambiado, como hablábamos antes, era las personas contraprestaban cuatro obras en una unidad de gestión. ¿Qué podía ser de un movimiento social? Un polo productivo, distintas instancias. Podía ser en una escuela, en muchos porteros de escuela, en el sector privado, muy poquitos, o en un municipio. Ahí es donde contraprestaban las personas en general. Más allá de que siempre puede haber un vivo que le dice, venía a la marcha, si no te saco esto, no te doy el alto o la baja, en términos generales ese era el rol de la unidad de gestión. Eso cambió. Ahora las personas no tienen que contraprestar, sino que tienen que capacitarse. Y como decía antes, yo claramente creo que está bien cortar la intermediación, pero en términos generales, lo que va a pasar es que se va a ir licuando el programa, haciéndolo desaparecer. Creo que ese es el esquema. Los movimientos sociales, mi mirada, o yo soy como muy respetuoso de los dirigentes sociales que viven en los barrios. Yo recorro todo el tiempo en los barrios, cuando veo a un dirigente social que vive en el mismo barrio, digo, bueno, acá hay algo que alguien le está poniendo el cuerpo, respeto más a esos dirigentes que a otros. Clarísimo. La última, diputado, aprovechando y agradeciéndole su tiempo. En este contexto, ¿se puede rediscutir la política social? ¿Hay lugar con tantas cosas que están pasando, con tantas prioridades? Por supuesto que es una prioridad también, pero digo, ¿daría la sensación que el gobierno tiene otras prioridades? No, el gobierno tiene una prioridad, que es déficit cero. Eso está claro, que el gobierno tiene la prioridad de... Da un esquema al gobierno, básicamente, de una restricción fiscal muy grande, de dejar de emitir. El supuesto del gobierno es que vamos a una recesión. La recesión, que ya está clara, genera parte de la actividad económica, caída del empleo, caída del consumo, sobre el supuesto, de que una vez que pasa esto, no se estabilizan los precios. Es teoría, puede ser, porque si efectivamente nadie tiene plata, las cosas no van a seguir subiendo, pero es con dos tercios de la población afuera. En ese esquema hay que discutir la política social, pero yo creo que hay que discutir la orientación general, por un lado, y por otro lado, para mí, la principal política social hoy es la verdad que todos los chicos terminen en la escuela secundaria. El problema, si no dijera, ¿dónde está el problema estructural de Argentina? Que en la mitad de los jóvenes no terminan en la escuela secundaria. Y yo presenté un proyecto de ley para transformar profundamente la escuela secundaria. Yo creo que el debate fuerte que tenemos que darnos en la Argentina es empezar por ahí. Clarísimo. Como siempre, le agradezco muchísimo la comunicación, diputado. Gracias y buenas tardes. Gracias. Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, aquí en Rosca y Casta.